Hello, hello my friend. En esta ocasión vamos a hacer el sorteo de los sellos o pisadiscos que habíamos iniciado la semana pasada. Hoy es 22 de febrero del 2019 y vamos a hacer el sorteo fuera de línea. Quería hacerlo online, un video en vivo donde ustedes vieran en ese momento pudiéramos interactuar, pero por cuestiones de internet, la velocidad del ancho de banda, bueno, todo este cuento pues se me dificultó en el transcurso del día, entonces decidí para cumplirles hoy grabarlo, que ustedes vean todo el proceso del sorteo para que queden satisfechos. ¿Listo? El sorteo correspondía a un video que se sacó la semana pasada, el viernes precisamente, en el canal de YouTube, donde íbamos a promocionar unos sellos o pisadiscos para los DJs que quisieran tenerlos conmigo, tanto en YouTube como en en Facebook como en Instagram. Entonces vamos a hacer esos tres sorteos. Aquí ya tenemos abierto esta herramienta que me va a permitir escoger al azar o random los ganadores. Entonces aquí seleccionamos de mi página de Facebook. Recuerden, algunos me estuvieron preguntando ahí, simplemente es llegar acá, darle me gusta a la página y automáticamente quedan conectados con mi Facebook. ¿Listo? Me pueden buscar como DJ Fabio Triana en todas las redes. Vamos por acá. Y la publicación había sido esta. Había salido el 15 de febrero a las 8 am. ¿Listo? Ya la tenemos por acá. Son 38 comentarios en Face y de esos 38 comentarios vamos a sacar un ganador. ¿Cuáles eran las condiciones? Las condiciones eran que yo, que bueno, me dieran me gusta y colocarán el ganador soy yo. ¿Listo? Ya tenemos seleccionado y vamos a darle estar. Entonces el ganador es Medardo López. El comentario del ganador soy yo. Saludos desde Guatemala. Ok. Medardo, felicitaciones. Voy a tomarle una captura a esta pantalla. Y me voy a colocar en contacto con ustedes para que entregarles el premio que es pues hacer los pizadiscos. ¿Listo? Ya hicimos la de Face. Ahora vamos con la de... Vamos a cerrar acá. Vamos a hacer más liviano esto. Salir. Ok. Vámonos con la de YouTube. Entonces entramos al canal de YouTube. El video. Vamos a cerrar acá. Salter anuncio. Ok. Y vamos a esperar que cargue un poquito acá. Vamos a copiar el link del video. Vamos a cerrar acá. Dice que fueron 121 comentarios. Y vamos a cerrar acá. Y vamos a ver quién es el ganador en YouTube. Nuestro ganador es el usuario segundo Waman. El ganador soy yo. Eres el ganador. Exacto. Y vamos a hacer la captura de pantalla. Listo. Ya ahorita más tarde las edito y las coloco en las redes para que todos sepan. Entonces DJ segundo. Ya lo sabes. Si está viendo este video ponte en contacto o si no yo me pondré en contacto con usted en estos días para que cuadremos bien lo de los sellos. Vale. Entonces ya salimos de por acá. No se olviden. Aquí en mi canal. Si Dios quiere y lo permite. Yo sé que con esto estoy un poco atrasado. Pero la verdad es que estaba cuadrando un poco las cosas acá para poder hacer las transmisiones en vivo. Hay un curso que es una de las listas de reproducción. Curso DJ profesional gratis. Listo. Ahorita vienen unas prácticas. Y esas prácticas las vamos a hacer en vivo. Pero no se van a hacer aquí en el canal de YouTube por cuestiones de copyright. Que es un poco más fuerte en YouTube que en Face. Entonces en mi página de Face vamos a hacer las prácticas en vivo. Pero se van a transmitir y se van a borrar automáticamente estas transmisiones para que tampoco me cierren mi canal de Facebook. Entonces deben estar muy pendientes las personas que están aquí en YouTube y no están en Face. Por favor conectarse porque en esta semana que viene voy a empezar a hacer esas prácticas. Y si las quieren disfrutar. Si quieren comentar. Si quieren hacer una clase interactiva. Pues les recomiendo que se activen a mi fanpage. Listo. Ya saben esta es mi imagen corporativa. Digámoslo así. Para que ustedes sepan a cual canal darle like. Aquí pues vamos a salir. Y por último vamos a hacer la de Instagram. Entonces. ¿Dónde está Instagram? Cerrar aquí publicidad. Ajá. Entonces aquí me pide loggearme. Si autoricemos. Creo que ya estoy adentro. Vamos a ver. Está la publicación de mi Instagram. Copiar. Vamos a copiar acá. Vamos a darle buscar. En Instagram. Pues fueron más poquitos. Tan solo 20 comentarios. De esos 20. Pues yo creo que van a tener más opción. De ser. Los ganadores. Listo. Yo en un video anterior de YouTube. Les había dicho que. Se metieran a la red de Instagram. Que habían poquitos. Y ahí iban a tener más oportunidad. De estos 20. ¿Quién va a ser el ganador? Tú, 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 tú. El ganador es. Medardo14. A ver si lo tenemos en la lista de Face. Si es el mismo. MedardoLópez. Vamos a hacer lo siguiente. No sé si sea el mismo. Entonces. Entonces. Si llega a ser. El mismo usuario. Va a hacer una captura de pantalla. Y. Vamos a colocar. Vamos a hacer otro. Pero este es por si. Llega a ser. El mismo usuario. Listo. Porque pues. Los dos son Medardo. Estar de nuevo. Vamos a pegar nuevamente la dirección. Vamos a pegar nuevamente la dirección. Veinte comentarios. Vamos a darle Start. Ok. Zavala Octavio. El ganador soy yo. Entonces. Si. El usuario. Medardo. Llega a ser el mismo. De alguna de las otras dos redes. Usted va a ser el ganador. Pero. Todo está abajo. Verificación. Listo. Zavala. Entonces. Ese era el videito de hoy. Ya después me va a poner en contacto con ellos. Para. Poder entregarles. Y hacerles los sellos personalizados. Vamos a importar. Pantalla del sistema. Pantalla del sistema. Y. Vamos a colocarlo acá. Va. Reducirlo. Para saber que este es. El de. Por si acaso. Listo. Bueno. Como les dije. Anteriormente. Yo espero sacarle a este micrófono. Que compré. Para el canal. Todo el. Jugo posible. Como dicen. Por aquí en Colombia. Listo. Y que todos lo disfrutemos. Que esta comunidad lo disfrutemos. Entonces. Mi siguiente actividad va a ser. Muy parecida a esta. Pero. No quiero solamente seleccionar los ganadores. Sino. Quiero que toda la comunidad disfrute de esto. Vamos. Vamos. Voy a pensar muy bien. Vamos a intentar. Hacer unos sellos. Generales. O sea. No va a ser el DJ. XX. Sino. Van a ser sellos como. La rumba. Suena mejor con el DJ. Y ahí queda. Para que ustedes pongan el nombre. Está sonando. Lo mejor del reggaeton. Sonando. El merengue. Mezclando en vivo. Cosa así. Listo. Vamos a hacer como. Un banquito. De ese tipo de sellos. Para poder. Regalarlos. A toda la comunidad. Pero. Vamos a ver. Cómo lo hacemos. En cada una de las. Redes sociales. Y en el transcurso. De estas semanas. Les voy a decir. Cuáles van a ser. Como las políticas. Para que nos queden bien bonitos. Todos estos. Sellos. O pisadiscos. No siendo más. No se olviden. Pendiente. Las prácticas. Las personas. Que ya hayan visto. Todo el curso. Y que estén esperando esto. Yo les dije. Que en diciembre. De enero. Ya estamos en febrero. Pero. Ya en esta semana. Si Dios quiere. O sea. Si de pronto. Puedo este fin de semana. Y si no. Ya en el transcurso. De la otra semana. Voy a estar haciendo. Estas prácticas. Van a ser las prácticas. Vamos a poder interaccionar. Me van a poder hacer preguntas. Van a poder ver. Van a poder escuchar. Y. Luego. Los voy a ahorrar. Lamentablemente. Porque. Saben ustedes. Como las redes sociales. Son muy duras. Con la parte del copyright. Entonces. Para evitar esto. Que me cierren los canales. Los elimino automáticamente. Listo. No siendo más. Me despido. No se olviden. Escuchar mucha música. Practicar. Pero sobre todo. Pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.